Una polémica separación vuelve a salir a la luz, William Levy rompió el silencio sobre su relación con Elizabeth Gutiérrez en una entrevista reciente y sus declaraciones han generado controversia. Pero, ¿cómo respondió Elizabeth? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles sobre este drama que sigue dando de qué hablar. Hoy vamos a desglosar las declaraciones de William Levy sobre su separación, la respuesta de Elizabeth Gutiérrez y cómo esta historia ha impactado tanto a los fans como a la prensa. En una entrevista, William Levy finalmente habló sobre su polémica separación de Elizabeth Gutiérrez. El actor cubano negó las acusaciones en su contra y afirmó que ha sido un gran padre para sus hijos, defendiendo su papel en la familia. Levy también desmintió rumores que lo acusaban de altercados domésticos, enfatizando que las historias que han circulado son completamente falsas. Incluso insinuó que podría tomar acciones legales contra quienes lo han difamado. Por su parte, Elizabeth Gutiérrez decidió mantener una postura discreta. En lugar de atacar a su expareja, optó por enfocarse en la protección de sus hijos, afirmando que no quiere participar en un juego de acusaciones. Lo primordial son mis hijos, declaró Elizabeth, dejando claro que su prioridad es mantener la paz familiar. Elizabeth aseguró que nunca hablará mal de William Levy porque es el padre de sus hijos, a quienes adora. En sus palabras, cualquier comentario negativo podría afectar a los pequeños, y por eso prefiere llevar la situación en privado. Las declaraciones de ambos han generado reacciones encontradas en las redes sociales. Mientras algunos apoyan a William Levy por ser transparente y enfrentar los rumores, otros elogian a Elizabeth Gutiérrez por su discreción y enfoque en sus hijos. Las redes sociales se han convertido en un campo de debate sobre quién tiene la razón en esta polémica separación. Entre los comentarios más populares, algunos seguidores destacaron la fuerza de Elizabeth al mantenerse firme ante las acusaciones, mientras que otros cuestionan si la actitud de William refleja problemas más profundos en la relación. En su entrevista, Elizabeth Gutiérrez admitió que uno de los factores que afectó su relación con William fue la falta de comunicación. Según ella, a menudo no se entendían y esto llevó a malentendidos que se hicieron más grandes con el tiempo. Por otro lado, William Levy mencionó que a lo largo de su relación sintió que le faltaron cosas importantes, como amor, respeto y admiración, sugiriendo que estas carencias fueron parte de los problemas que enfrentaron como pareja. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que William Levy fue honesto en sus declaraciones o estás de acuerdo con la postura reservada de Elizabeth Gutiérrez?